del canal Tiene su saber que de isolated un ser Si te juntas, contigo te podrán me huyen Todos los amigos te lo pueden decir, y es que te hago de un grano, tú y yo vamos. Suscita tu nido para ir a bailar, y luego te darán pasión y caminar. ¡Arriba, chumano! Mirando luces, después de noche en la ciudad. ¡Vamos al auditorio! ¡Vamos! Mirando luces, después de noche en la ciudad. ¡Arriba! Eres ya el que te quiero conquistar, regalarte las flores que te encuentras. Suscita tu nido para ir a bailar, y luego te darán pasión y caminar. ¡Vamos a ver! Mirando luces, después de noche en la ciudad. ¡Arriba! Mirando luces, después de noche en la ciudad. ¡Eso! Y para ir a bailar, y luego te darán pasión y caminar. ¡Suscríbete al canal y activa la campana. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal y activa la campana! ¡Mirando luces, salve al canal, yo voy a estar en la ciudad. Estarán capaces, simplemente conmigo. No tengo bien, no tengo bien Todos mis amigos que no pueden decir Es que tarda temprano Si están conmigo para ir a cruzar Pero no te darán pasión Mi cadena Mirando luces Pues es de noche en la ciudad Mirando luces Pues es de noche en la ciudad Pero no te stage Libro Minami 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 ah 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 Es esta noche en la ciudad ¡Ahora! Canto luces Es esta noche en la ciudad ¡Ahora! Canto luces Es esta noche en la ciudad ¡Ahora! ¡Venga!